por favor que no se me caiga la camona estoy haciendo la mochila para ir, no se que meter bueno, aparte de 800 millones de pares de zapatos a ver, voy a mirar el programa de hoy, lo que hay para hoy yo estoy en el grupo 1, me parece que por cierto el dossier summer de atleta, muy currado me gusta mucho, vale a ver, a las 12 recepción de atletas entrega de welcome pack de 1 y media a 3 bases del entrenamiento funcional, tal, 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 con Alba de 4 a 4 y media, teoría de los movimientos olímpicos con Joshua y a las 6, eventos sorpresa outdoor que va a ser un trail run de estos que, bueno yo antes hacía atletismo entonces, sí que estoy acostumbrada a correr fondo pero nunca he hecho en plan, así como subiendo por montañas bajando con piedras con montículos y todo eso así que a ver qué tal y eso me da pena que no esté en Erea, tío o sea, es que si estuviese aquí en Erea sería como completo pero pero bueno voy a acabar de preparar la mochila tengo aquí mi test covid negativo y poco más tengo ganas pero estoy no sé estoy como nerviosa a la vez no no sé es raro y estoy un poco cansada y empanada pero bueno vale a ver ya tengo por ahí la mochila preparada me he dado cuenta de que sueno como como si no tuviese ganas o como si estuviese y como medio medio muerta también es porque hace no mucho que me he despertado pero es también esa sensación de ay igual no soy lo suficientemente buena o igual no lo hago tan bien o me faltan muchas cosas por aprender y es como ese ego de lo quiero hacer todo bien pero aún hay muchas cosas que no sé hacer y hay gente que va a saber hacer mucho mejor que yo o sea tengo ganas obviamente tengo ganas de entrenar y de y de aprender y de que me enseñen y todo pero bueno si lleváis ya un poco mi trayectoria de vídeos el ego es algo importante para mí que ahora estoy intentando controlar pero ahí está así que eso pero tengo ganas que es que en el clip anterior parece que estoy absolutamente muerta y levanto un poquito empujo, mejor. Bajo a la rodilla. Empujo. En esa posición final que tenéis, todo el mundo tiene el culo apretado. Si yo quiero aplicar la máxima fuerza, necesito estar aquí. No aquí. Miraba acá, ¿vale? Manos. Bresis, impacto la barra. Separo un poco más. Uno, dos, tres. Mieros. Manos, mano. Empujo. Nos hemos desactivado abajo. Recuerdo, no me desactivo, pero es como si fuese hacer otra repetición instantáneamente, pero me quedo fuerte en el suelo. Uno, dos, tres. Mieros. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, el motor es el más rápido de un modelo, más vale, a mañana era muy tarde. Tres para arriba y luego a la derecha. ¡Dos, uno, adelante! ¡Vamos! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Una bolita, pues! ¡Ay, Dios mío! Mis piernas, mierda, pinchos. ¡Ay, fuck! Me voy a este rato. ¡Ay, Dios mío, mierda! Estoy como un puto tomate. ¡Uh, que me caigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayuda! ¡Vuelo! ¡Ando un rato! ¡Corre! ¡Ando un rato! ¡Corre! ¡Ah, Dios mío! ¡Ya! ¿Cuántos más, lo esperas? ¿No hay alguna más ojalá? Yo mamase... ¡Ya está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y como triste tío, sí, no sé, de hecho hay un momento que lo tengo grabado, estamos haciendo peso muerto tal, no sé qué y bueno pues Alba está haciendo sus correcciones y todo y me viene y me dice ¿qué tal? y yo un poco triste y me mira y me dice ¿triste? y yo sí o sea, es que luego lo veo en vídeo y digo ¡ay dios mío de mi alma! No sé, soy una persona que se pone mucha presión a sí misma para hacer todo, o sea me pongo presión por ejemplo en en el camp para mejorar, para aprender para exprimir al máximo a Joshua a Javi y a Alba me pongo presión yo a mí misma para disfrutar, o sea es como has venido aquí para hacer estas cosas, pues aprender, mejorar no sé qué y disfrutar y me pongo presión para hacer todas esas cosas y al final toda esa presión es como que se me acumula y no sé no sé tampoco sé muy bien expresar cómo me siento o mi estado de ánimo en ese momento para mí es en plan triste, contenta enfadada es como como que soy algo muy blanco y negro entonces cuando estoy un poco más apagada igual no estoy triste del todo pero para mí mi respuesta es ¿qué tal? triste ¿qué tal? contenta ¿qué tal? enfadada solo tengo esos tres moods en mi paleta en mi abanico de estados de ánimo tengo que mejorarlo tengo que bueno en fin es que ¿ves? me pongo yo ahora también presión a mí para mejorar eso es como que siempre tengo que estar mejorando y haciéndolo mejor y aportando y y haciendo cosas para para mejorar en cualquier aspecto y no me doy yo a mí misma un descanso pero bueno no sé a lo largo de los vlogs yo creo que subiré uno por cada día que que me darán pues eso como para vídeos de 10 minutos así que bien en vez de un vídeo de una hora no sé a lo largo de de los vídeos sí que se me ve como que voy mejorando voy no sé pasándome lo mejor o intentando quitarme yo a mí esa esa presión dejándome un poco más ir y gracias a eso disfrutándolo más y pasándolo mejor aprendiendo más y al final ya yo sigo con con resaca emocional de esos cuatro días que fueron la hostia y yo ya quiero un winter camp un un autumn un un spring todo camps de todas las estaciones del año porque me no sé o sea me encantó la experiencia y me gustaría repetirla mil veces más ya haré una recapitulación más completa al final de todos estos cuatro vídeos pero eso quería aclarar que sí que me lo pasé bien que parece que estoy absolutamente muerta y en plan porque estoy aquí no quiero estar aquí ay Dios mío pero soy o sea soy totalmente yo a ver no dejo bastante presión relájate disfruta pero sin ponerte presión en que tienes que disfrutar y déjate llevar un poco mensaje para mí misma de mí misma espero que os haya gustado el vídeo si es así pues le dais like os suscribís me seguís en instagram seguís a trainingnorte a alba a andrea javi a joshua a todo el mundo en instagram y nos vemos en el siguiente que será el segundo vídeo del segundo día del training camp el segundo día ¡Gracias!